¿Qué es el CESAR? De las organizaciones sociales de base y tenemos una apuesta por el diálogo multiactor para construir consensos e interlocución entre la institucionalidad, la empresa privada y la sociedad civil. Entonces, tenemos tres líneas de acción. Una son los diálogos para la construcción de paz territorial, la segunda tiene que ver con el desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de sujetos políticos, y la tercera es la planeación estratégica territorial para el desarrollo sostenible y el cuidado de la casa común. Consideramos que este tema de la participación ciudadana se contempla dentro de la línea de diálogos para la construcción de paz territorial, pero sin duda se interrelaciona con las otras dos líneas de acción. Más que una experiencia específica, el programa de desarrollo y paz del CESAR se encuentra participando en dos espacios de gestión política, que son el Comité Interinstitucional por el Desarrollo y la Paz Territorial del Centro del CESAR. Acá participan empresas del sector minero y los municipios que hacen parte de este corredor, que son Becerrí, La Jagua, El Paso, parte de Chiriguaná y parte de Chimichagua. Y la otra participación es la presencia en la plataforma de diálogos improbables del CESAR. Allí resalto un poco la participación que tuvimos en las asambleas PDET hace aproximadamente dos años, en el municipio de La Paz Cesar, porque este espacio también nos brindó algunos aprendizajes y también nos trazó retos y desafíos respecto al tema de participación ciudadana. Entonces, entrando en materia, en estos espacios, básicamente se encuentran diversos actores y la intención es que se puedan crear, primero, que se puedan compartir las visiones de desarrollo de los diversos actores presentes en el territorio, se reconozca la diversidad y la interculturalidad y también se puedan crear pactos y programas con el ánimo de fortalecer las comunidades. Dentro de los aprendizajes que destacamos de estas experiencias se encuentra, pues, que o se considera que la construcción conjunta de principios y reglas de juego para la implementación del diálogo, sin duda, pues facilita este. Este aprendizaje lo tomamos desde la experiencia de diálogos improbables, teniendo en cuenta que ellos destacaron 10 principios que, dentro de los cuales está el respeto a la vida, la diferencia, la diversidad, la cultura, y consideramos que estos son de vital importancia para la implementación de cualquier diálogo entre X actores. Otro de los aprendizajes es que la presencia de diversos actores en los espacios de participación ciudadana beneficia la toma pronta de decisiones y también, pues, en este caso, generalmente a los espacios de participación ciudadana se envían delegados y eso retrasa un poco el cumplimiento de los compromisos establecidos. Otro de los aprendizajes que destacamos es el reconocimiento de los saberes y formas ancestrales como herramientas que facilitan el diálogo. Ya desde experiencias del PDP se ha notado que, sobre todo, algunas experiencias de organizaciones indígenas, arhuacas, yuspas, han facilitado y han servido para establecer el diálogo entre, por ejemplo, sociedad civil y empresa privada. Las acciones de fortalecimiento que se están llevando desde el programa de desarrollo y paz del CESAR, reconociendo los retos y los desafíos, pues, estamos desarrollando el Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades para la Construcción de Paz Territorial, desarrollado con organizaciones sociales de base de 15 municipios del CESAR. En esta corte que acaba de pasar, se enfatizó principalmente en herramientas para la planificación territorial y las herramientas para la transformación de conflictos de manera no violenta. Esa acción está principalmente dirigida al fortalecimiento de capacidades del sujeto político y de la institucionalidad, reconociendo que aquí participan también secretarios de gobierno, de agricultura, o al menos dos delegados de la institucionalidad de cada municipio participante. Otra de las acciones de fortalecimiento que se están desarrollando para el tema de participación ciudadana es la construcción de agendas, la construcción de una agenda para el diálogo y el desarrollo territorial. Esta fue una acción que se desarrolló con la organización, se me escapa el nombre ahora, pero fue una alianza con una organización que permitió, bueno, que se creó de manera conjunta también, aquí participaron estas organizaciones que hacen parte de la red de pobladores del CESAR y como decía el compañero anteriormente, esto reafirma que es posible crear instrumentos de manera conjunta y participativa. Como retos y desafíos reconocemos las garantías para la participación antes de tiempo de pandemia, de pronto las garantías, bueno, desde siempre han estado relacionadas con la seguridad, ya han hablado ustedes sobre los riesgos que tienen los líderes y las lideresas sociales y los defensores de derechos humanos, entonces creo que va a ser un reto y un desafío constante garantizar la participación en materia de seguridad y antes de la pandemia generalmente las garantías tenían que ver con alimentación y transporte y creo que el compañero lo menciona anteriormente y ahora la garantía tiene que ver con también el tema de la conectividad, ¿no? Sobre todo para las zonas rurales. Entonces se tasa como, creo, como el primer reto y desafío sobre todo para que se pueda dar la implementación de los espacios de diálogo y participación. Lo segundo, que lo tomamos de la experiencia que tuvimos con las asambleas PEDER y es establecer alianzas sólidas con la institucionalidad, sobre todo con las secretarías de gobierno y las oficinas asesoras de planeación, ya que son quienes tienen a cargo la agenda de la mayor parte de los espacios de participación ciudadana. En nuestra experiencia sucedió que hubo poca apertura por parte de la institucionalidad y bueno, eso limitó en parte el ejercicio de veeduría, también el ejercicio de observación que estábamos haciendo con la herramienta CIRIL. El tema de género en la participación, pues aquí tiene que ver un poco con la paridad, con la parcialidad, perdón, y es que puedan haber hombres y mujeres de manera equitativa y no solo eso, sino que la participación de las mujeres vaya mucho más allá de asistencia, que fue lo que, y es lo que hemos vivido en algunas experiencias en estos espacios y es que usualmente las mujeres tienen labores logísticas y no están dedicadas un poco a lo que se refiere al espacio. Que creemos que esto es tan importante porque, bueno, no se puede seguir reforzando comportamientos que apoyen este tema de la violencia, sobre todo en la vida política, tomándolo desde luego. Otros dos retos es continuar el fortalecimiento de capacidades a la institucionalidad en herramientas para el diálogo con enfoque territorial, que se reconozca, pues, las necesidades y también las dinámicas del territorio para poder establecer los diálogos con ellos. Y también, asimismo, fortalecer las capacidades de la sociedad civil en herramientas para el diálogo enfocado en mecanismos de concertación. Consideramos un reto que sea posible que el CIRIRIA esté presente en todos los espacios de participación ciudadana posibles y por eso creemos que es necesario tener presencia en el Consejo Departamental de Participación Ciudadana que está contemplado en el Plan de Desarrollo 2020 del Departamento del CESAR. Más que para lo que se plantea en el Departamento del CESAR, que es como para que la sociedad civil tenga una mejor imagen del gobierno, es para que se puedan crear procesos reales y fomentar procesos reales de desarrollo territorial. Esa es mi intervención desde el programa de desarrollo de Patel CESAR. Muchas gracias. 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 Gracias.